Hola, hola, buenos días. Hoy es el día 5 de Vlogmas. Hoy es domingo 5 de diciembre y hoy es un día de limpieza extremo. Como ayer nos fuimos toda la mañana al trabajo y después nos fuimos a casa de mis papás y estuvimos la mayor parte del tiempo allá, toda la tarde casi. Regresamos ya como a las 5 o 6 de la tarde y pues como vieron fui a la tienda y después de la tienda regresamos y estuvimos ahí platicando mi esposo y yo un buen rato y después ya solamente cenamos y se acabó el día. Entonces pues hoy la verdad es que la casa está algo sucia y pues hoy voy a barrer, trapear, lavar los trastes, etc. Pero aparte de eso, más tarde, como a las 4 de la tarde, le voy a tomar unas fotos a mi mejor amiga porque mi mejor amiga se casa ahora en diciembre. Bueno, después de Navidad se casa y me pidió que si yo le podía tomar una sesión de fotos con su futuro esposo y obviamente le dije que sí. También le diseñé su invitación de boda y aparte, pues no, creo que no les he comentado, pero aparte de yo ser teacher, yo estudié una carrera en la cual nos enseñaron diseño. Y pues me gusta todo eso del diseño, hacer invitaciones, agendas, libretas, me encanta, me encanta, me encanta hacer eso. Aparte que también pues disfruto mucho el ser teacher, pero otra de mis pasiones y hobbies es el diseño gráfico. Y pues también en esa carrera nos enseñaron a tomar fotografías, edición de fotografía y de video. Y pues eso es lo que haré más tarde, le tomaré las fotos a mi mejor amiga y les mostraré un poco del trabajo, ¿ok? Pues bueno, vamos a comenzar este día y a peinarme porque nada más me levanté y lo sigo teniendo lacio porque me lo alacé ayer, pero este, pues ya me acosté y todo y ya está así, todo marcado de la almohada. Y pues bueno, nos vemos a rato. Por acá ya ando haciendo de comer, aquí ya tengo, ay, entra demasiada luz. Por aquí ya tengo un espagueti cocido. Ahí está. Ahora solo me falta guisarlo. Este es nada más, está cocido. Ahorita voy a hacer, está cocido, pero como le puse un cuadrito de tomate, un cuadrito de tomate, por eso está de ese color. Pero ahorita lo voy a guisar. Y si escuchan un ruido es porque estoy usando mi freidora de aire, porque para acompañar el espagueti vamos a hacer unas pechugas empanizadas. Aquí está mi freidora de aire. Esta la compré en Betterwear, no es mención pagada. Yo trabajo, bueno, no trabajo, yo vendo y distribuyo Betterwear, pero Betterwear no me está pagando a mí por mencionar esto. Pero además de que tengo muy pocas suscripciones, así es de que no creo que llegue a un patrocinio aún. Pero sí les puedo decir que la verdad es una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Ahorita están unas pechugas adentro y en unos minutos les muestro cómo quedan. Está ahí el plato, espagueti rojo y pechuguita empanizada. Y el espagueti encima le voy a poner tocinito. Bueno, pues ya terminamos de comer. Ahorita ya me voy a arreglar porque ya no tarde en venir mi amiga por mí. Bueno, son las 3 de la tarde y me dijo que venía como las 3.40 por mí para ir a lo de la sesión. Me voy a bañar y me voy a arreglar. Aquí mi amiga me invitó a cenar. Hace tiempo que regresé con mi amiga. Ahorita estoy subiendo las fotos a mi computadora y les estoy dando de cenar a mi esposo y a mis hijos. Yo cené con ellos, ellos me pagaron la cena y ese fue como mi pago por tomarles las fotos. Y pues bueno, ahorita les voy a hacer de cenar a mi esposo y a mis hijos. Pues ya les di de cenar a mis hijos y a mi esposo. Ahorita ya lo que voy a hacer es recoger ahí la cocina. Y pues ya me voy a bañar y arreglarme. Bueno, no arreglarme. Perdón, alistarme para dormir porque mañana tengo un día más de trabajo, de clases. Y mi hijo al mayor también. Entonces hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Muchas gracias por seguir viendo mis videos. Este fue el día 5 de este vlogmas. Y mañana volvemos con el sexto día. Adiós.